Desde hace dos meses, la vida de una joven de 15 años originaria de Chinandega no es la misma. La menor presenta un extraño comportamiento. Consternada, su madre nos relata cómo inició este fenómeno y el calvario que está viviendo. Se la llevó un muchacho cuando ella tenía 12 años y tuvieron una niña, pero resulta que cuando el hombre no la trataba bien, ni la señora, la suegra de ella tampoco, entonces el hombre la dejó cuando la niña tenía seis meses. Entonces vino otro muchacho y le dio el apellido a la niña y se la llevó para San Carlos. A Yadilato casi un año. En noviembre ella vino, pero cuando regresó, como a la semana de haber venido de allá, ella se jugó a un culto, aquí pasé un culto en una casa y ahí le agarró, cuando el pastor empezó a orar por ella, a ella le agarró una gritadera y aquella sofocación y que ella miraba gente enfrente de ella y entonces los hermanos comenzaron a echarle sal en su cuerpo y era cuando más gritaba ella. Doña María Amparo López, desesperada por la situación de su hija, visitó a un supuesto naturista, prometiendo una pronta recuperación. Fui donde el naturista, pero después que yo fui donde el naturista, honestamente yo no terminé de darle lo que él me dijo. Cuatro mil pesos pagué por eso, pero mire de que no, que solo dos semanas anduvo ella bien, ella se desmayaba y volvía en sí, pero eso era todo. Ella le agarró como que se está abogando, pero ya tiene pues esta semana que pasó, ya ha estado peor en vez de mejorar, ella ha empeorado. ¿Algún llamado que usted le quiera hacer a una entidad religiosa? Sí, eso es lo que yo hubiera necesitado ahorita un sacerdote porque, pues la verdad, la cosa es como le digo, la fe en Dios primero y después la fe en el que va a poner la mano encima de ella. Esta joven habita en el sector conocido como La Línea, visitamos su vivienda y logramos conversar con ella. Miro que estoy en un cuarto blindada, miro que mi mami muere quemada, miro que mi hermana está debajo de un camión, que mi hermano me lo chían, miro lo que me lo están haciendo. Las reales cosas, yo pienso que fuera una parte, no creo que sea cierto eso, ¿verdad? Pero sería horrible ver cómo muere su familia. Ante este acontecimiento, buscamos la opinión de un líder espiritual y visitamos al padre Erick Centeno de la parroquia Sagrada Familia. En el caso de esta joven me parece a mí que es una cierta vejación o infestación. Las infestaciones pues se dan por consulta, por bebedizos. Cuando uno de manera personal se ha internado en este camino de oscuridad o de oscurantismo, como consulta, brujería, maleficios, hechicería, entierros, amuletos y otras cosas que se dan. Al observar estas imágenes nos queda claro que así como existe el bien, también existe el mal. Y que debemos acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Con la colaboración de Pepe Fajardo, Concepción Pozo, Lo que se vive. Página web www.vivanicaragua.com.ni